Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud, lo mejor. Este viernes el Ministerio de Desarrollo Social no atenderá al público en todo el país por ser el Día del Funcionario Mides. El director departamental del Ministerio saludó previamente a sus funcionarios. Mañana va a estar cerrado todas las oficinas del Mides en el Departamento de Artigas y también a nivel nacional. A esto se suman los centros SOCAT, tanto este como el Chaná y también los SOCAT de Bella Unión. Sí, es el Día del Funcionario Mides, haciendo una evaluación, un día muy merecido para todos, que estamos trabajando continuamente en territorio. Y bueno, que tengan un feliz día y estamos a las órdenes. El lunes abrimos en el mismo horario y es importante avisarle a la población, así como le pasamos a todos los medios de comunicación, porque siempre alguien puede necesitar venir mañana y se va a encontrar con las oficinas cerradas. Es un momento de reflexión y también de sumar energías para continuar con esta propuesta que solicitan las autoridades nacionales. Sí, la reflexión es un avance en todo el territorio departamental, con muy buenos resultados, con números para poder demostrar a dónde estamos llegando. Y bueno, esto a nivel nacional se leyó y nos están dando muchísimo apoyo en todo lo que significa el trabajo social en el departamento, ya que también nos apoyaron con recursos humanos, todo lo que pedimos. Y bueno, ahora estamos trabajando en otros proyectos para el año que viene, totalmente interinstitucionales, con ACE, con el Ministerio de Salud Pública y con el Mides para poder abarcar la población más vulnerable. ¿Habrá cambios de horario para el verano? No, por ahora no. Es un horario que la gente me parece que le queda cómodo de 9 a 2 de la tarde por los horarios laborales. Y bueno, vamos a seguir con este horario que es un horario favorable para la población. Gracias.